El Cortijo Restaurante Roca Tranquila en Fuenjirola les ofrece la mejor receta. Maravillosas vistas panorámicas. La cocina mediterránea con nuestro particular toque de innovación. Un atento equipo de profesionales para el mejor servicio. Para brindar por la emoción, las sensaciones, la elegancia y el brillo de sus inmejorables instalaciones. Restaurante Cortijo Roca Tranquila. La tranquilidad de la buena mesa.